Máscara de pestañas de Maybelline A ver si es igual de buena que la última que probamos de Maybelline Que de verdad me gustó Y bueno, antes de empezar, sí, llevo la misma ropa que llevaba En el vídeo que os hice de grabarse de maquillaje de NYX La Total Control, ¿vale? En caso de que no vierais este vídeo, os lo dejaré en la cajita de información Pero estoy aprovechando ya que voy a grabar este vídeo Pues incluir directamente y grabar también el vídeo Junto con la máscara de pestañas Así que en relación a la información, pone que es una máscara de pestañas Que aportará volumen en una sola capa Podemos aplicar las capas que queramos Para aumentar ese volumen Pero no podemos dejar secar de entre capa y capa, ¿vale? Para que de verdad se agarre, tiene que estar todavía El producto húmedo en nuestras pestañas Hay cuatro, bueno, tres tonos en total Y luego también está la versión waterproof Que es la que vamos a probar en este vídeo Pero tenemos el tono black is black Very black O black is... Brown is black Yo voy a utilizar el tono very black en waterproof Y su precio son 8 dólares con 49 Dependiendo de donde lo vayáis a comprar Y donde está la venta y todo como sea Así que según el packaging Este es el antes y el después de nuestras pestañas, ¿vale? Así que veremos a ver si es verdad Y si conseguimos este acabado Con la máscara de pestañas Como siempre, yo creo que lo sabéis Viendo los anuncios de máscara de pestañas en la tele Siempre llevan pestañas postizas Es que además te aparece... En España no estoy muy segura Pero aquí en Estados Unidos te lo tienen que poner sí o sí Y debajo del anuncio te ves un mensajito Que pone Esta actriz lleva pestañas postizas Y es como Me estás vendiendo unas pestañas Que en sí no la lleva la máscara de pestañas Porque lleva postizas Así que vamos a valorar A ver si de verdad Esto conseguimos pestañas buenas O simplemente lo que vemos en el anuncio Y el resultado no es tan bueno Bueno, lo primero de todo El packaging es súper bonito, ¿vale? Me gusta muchísimo el diseño Y el cepillo es de esta manera, ¿vale? Es un cepillo de pelito A mí estos son los que me suelen gustar Y lleva parece que un poquito más de resete La parte de atrás Y acaba un poquito más En punta La parte de delante, ¿vale? Así que vamos a empezar primero Por el ojo derecho Yo de normal nunca suelo utilizar rizador, ¿vale? Es algo que nunca lo hago No me hace falta Personalmente me gusta Como están las pestañas sin rizar Pero bueno, para este vídeo Lo que voy a hacer es El lado derecho lo rizaremos con el rizador Y el lado derecho Vamos a aplicar la máscara por sí sola Esto podría ser una capa ligera No va a ser una capa Porque en sí una capa Cada vez que repitas Es una segunda capa Por lo menos es lo que yo pienso Pero esto sería como una capa muy ligera No la levanta mucho, ¿vale? Las deja bastante rectas Pero yo voy a darle un poquito más de volumen Que es lo que me gusta de verdad Con las máscaras de pestañas Pero como veis Simplemente con una sola capa En caso de que vosotros Sea de pestañas más ligeras Podríais conseguirlas Y después de aplicar el primer ojo Yo no sé si podéis notar Se va bajando O sea, yo noto Sobre todo cuando miro para adelante Noto que la pestaña Se va bajando otra vez Yo la curvo para arriba Y otra vez se vuelve bajando O sea, no se mantiene la pestaña para arriba Y no sé muy bien por qué He intentado modular la intensidad A lo máximo que yo suelo utilizar Y bueno, se queda un poquito corta Para esto Si os gustan las pestañas potentes Potentes, potentes Como las mías Esta es vuestra máscara de pestañas ¿Vale? Esta os da pestañas potentes Y visto lo visto Podría combinar Esta de base Y luego esta encima Para conseguir la intensidad Porque esta sí que me da Pestañas súper intensas En caso de que os gusten Las pestañas más o menos normales Esta la puede dar Yo en mi caso Para las pestañas inferiores Me gustan un poco más naturales Pero aquí tenéis el resultado con ella Y en las pestañas superiores La verdad es que noto Que se me van bajando Entonces por eso No me está gustando mucho Noto que va un poquito para abajo Si se mantuvieran para arriba No me importaría Aunque la intensidad No fuera algo que a mí me gusta No me importaría Pero noto que Va yendo un poco para abajo Así que voy a rizar La del ojo izquierdo Y lo aplicamos Y bueno Después de esto Sí que os quiero mencionar Que el lado izquierdo Que es el que utiliza el rizador De normal este ojo Es el que de normal Se me va siempre cayendo para abajo Y como veis Ya se está cayendo para abajo O sea yo creo que se puede apreciar Perfectamente en cámara Ahora mismo Tengo esta pestaña Un pelín más curvada Ahora esta se me nota más curvada Que la del izquierdo Pero esta de normal No sé por qué No quiere mantenerse arriba Y siempre se quiere bajar un poco Con la Better Than Sexy Con la de Make Up For Ever Estas La verdad es que con esas No tengo nunca problema Y se suele mantener bastante bien arriba Pero otras máscaras de pestañas Que no tengan mucha fuerza Se suele caer Y tener en cuenta Que esta es la versión waterproof Que se supone que con esta Tendrían que mantenerse la curvatura Sin problemas Mis pestañas No consiguen mantener esa curvatura Son las 11 menos 10 Voy a terminar el resto de productos Y nos vemos ahora mismo Y os cuento un poco más Sobre la máscara de pestañas Y bueno De primeras sí que os puedo decir Que la máscara de pestañas Ya parece que sí que se ha mantenido No se nota que se haya bajado mucho más Pero de primeras En el momento que está todavía húmeda Le cuesta el mantener esa curvatura Y en el momento ya que se va sentando Ya sí que mantiene algo de esa curvatura Sigo notando mayor curvatura En el lado derecho Donde no he utilizado el realizador Ya sabéis que mi lado izquierdo Es el que mío de normal Va siempre para abajo Pero ahora mismo Entre los dos ojos Es reconocer que el lado derecho Me gusta un poquito más Como ha quedado la curvatura De la máscara de pestañas Pero nada Por lo demás La verdad es que está bastante bien No se notan las pestañas Completamente apelmazadas Y como con mucho grumo Mucho producto Este producto las ha separado Bastante bien Las ha curvado muy bien Así que de primeras No está mal Yo esto para mí Vale Ya sabéis que yo suelo utilizar Siempre la Veteran Sex Siempre mezclo muchas máscaras Porque me gustan las pestañas intensas Esto para mí Es como un natural Casi medio Vale Me quedo un poco en intermedio No es completamente potente Como a mí me gusta Pero no son las máscaras Como muy naturales Que he podido ver En otros productos Que he ido probando Con una sola capa Es muy natural Pero en el momento Que apliquéis más de una Como veis Vais a conseguir Un poco más de intensidad En las pestañas Y a mí personalmente Es algo que me gusta muchísimo Así que nada más Nos vemos ya dentro de un rato Y os cuento a ver Qué tal va la máscara de pestañas Bueno pues son ya Las doce y media de la mañana Llevo la máscara de pestañas No sé si una hora y algo O dos horas No estoy muy segura Creo que una hora y media Pero bueno De momento va bastante bien No noto que se haya caído más Lo que es el rizo de la máscara Ni tampoco se me ha caído nada En lo que es en la parte del corrector Así que de momento Sigue en su sitio Y espero que no vaya más Ni que tampoco se me manche nada Ni inferior Al ser waterproof No creo que manche mucho Espero que aguante bien Las ocho horas Pero bueno de momento Va bastante bien Así que nada más Nos vemos ya al final del día Y os cuento a ver Qué tal ha terminado el producto Son ya las siete y veintidós Llevo la máscara de pestañas Ocho horas en total Y a ver De primera sí que os puedo decir Que lo más importante Es que no noto que se haya caído Nada de producto Por la línea inferior de las pestañas Ni por la zona del corrector Así que por lo menos Ha aguantado bastante bien Las ocho horas Sin que se haya perdido nada Y luego lo que es En tema de la curvatura Ha aguantado bien El lado izquierdo Que es el que de normal Va para abajo Y el que encima Lleva puesto el rizador Se ha quedado como Un pelín más bajo En relación al lado derecho Ya sabéis que este es Mi peor lado Entonces ya de primeras Y después de haber visto Mis pestañas después de ocho horas Sí que os puedo decir Que en caso que tengáis Las pestañas completamente Para abajo O que os cueste mucho Conseguir la curvatura Esta máscara No va a ser de las mejores Para vosotras ¿Vale? Porque visto lo visto Sí que os puedo decir Que en el momento Que la fórmula se ha sentado Más o menos El lado derecho Lo ha aguantado bien Pero no tan bien Como otras máscaras Que he ido probando O no tan bien Como esta Que es mi favorita ¿Vale? Esta de Maybelline Me encanta porque es Intensidad, es curvatura Y lo deja todo Pero esta sí que de reconocer Que después de haber ocho horas No mantiene tan bien La curvatura Como yo me esperaba Y bueno Por último vamos a ver Si esta máscara de pestañas Es waterproof Y voy a utilizar ahora Un algodón mojado en agua La vamos a dejar A ver aquí un poco Sí No hay nada No se ha manchado nada Ni tampoco noto Que haya perdido Nada de la máscara De pestañas ¿Vale? Así que Sí que sería waterproof Sí que se os queda Ahora mismo Como un poco más Apermazadas las pestañas ¿Vale? Después de haberlo humedecido Pero en caso Que os mojéis con agua La máscara de pestañas Puede aguantar sin problemas Y para el ojo contrario Vamos a utilizar El bifásico De neutrógena Que es el que suelo utilizar siempre Y sí Esta quita Más cantidad de producto Como estáis viendo Y sí que nota Que las va desmaquillando No se desmaquilla nada mal Porque en sí Tampoco he aplicado Tanta cantidad de producto Viendo sobre todo El grosor de las pestañas No había tanta cantidad Como a lo que yo estoy acostumbrada ¿Vale? Pero lo bueno Es que esta máscara de pestañas En caso de que busquéis Algo resistente al agua Os puede funcionar Y bueno Pues con esas pintas Vamos a terminar Ya el último del vídeo En relación a unas partes Que sí que me ha gustado El producto Se trabaja bastante bien La verdad es que es una fórmula Que no deja las pestañas Completamente apelmazadas Y eso sí que me ha gustado Y luego sobre todo Porque deja un acabado De pestañas muy natural Lo último que sí que me ha gustado Es el cepillo Porque estos son de mis favoritos Para poder aplicar Las máscaras de pestañas Así que este cepillo También me ha parecido También muy bueno Ahora dentro De las partes negativas No me ha gustado No me ha gustado el tema La curvatura Es una máscara de pestañas Que como tengáis Las pestañas por abajo No os va a aguantar Esa curvatura Y luego Personalmente Desde mi punto de vista No me ha gustado La intensidad Me hubiera gustado Que hubiera tenido Un poco más de intensidad De la que he obtenido ¿Vale? Pero esto como siempre Es a gusto personal De cada uno A mí personalmente Me gustan las pestañas Más intensas Y bueno Lo último que sí que tengo que meter Dentro de lo positivo Que no lo he mencionado Es que sí que es waterproof Y sí que es resistente al agua Así que eso también Lo voy a meter dentro de lo bueno Así que nada más chicos Después de haber utilizado La máscara de pestañas Ya entiendo un poco más Cuando algunas youtubers Están diciendo que solamente Lo utilizan para la línea Enferno de las pestañas Porque como la mayoría Tienen que utilizar Pestañas postizas O utilizan pestañas postizas Yo creo que necesitan Una máscara que de verdad Aguante esa curvatura Para poder colocar La pestaña encima Y como vuestra pestaña Se quede abajo Y la pestaña pastiza arriba El resultado no es que sea Muy bonito Así que ya entiendo Un poquito más Los comentarios que hacen Muchas youtubers Pero en sí La máscara de pestañas No es mala En caso de que os guste Las pestañas más o menos Naturales Os puede funcionar perfectamente Y en caso que tengáis Una curvatura de pestañas Normalita vale Que ni que esté Ni súper para arriba Ni muy para abajo Os puede funcionar Bastante bien En tema de pestañas inferiores En caso de que os guste Un poquito más intensas De lo que yo suelo utilizar De Clinique Os puede funcionar perfectamente O incluso utilizar Simplemente el piquito De la brocha Y hacerlo así Simplemente una pequeña Pasada por las pestañas Y eso simplemente Lo va a dejar Un poquito más oscuro Así que para pestañas inferiores En caso de que os interese No la vería mala opción Pero bueno Yo en caso de que busque Una low cost Me vuelvo a repetir Que yo me iría por esta Vale Porque es la que de verdad Me deja pestañones Y me gusta más Aunque el cepillo No es que sea de mis favoritos Vale Este cepillo No es que sea de mis favoritos Pero la máscara de pestañas Es bastante buena Así que nada más chicos Espero que os haya gustado El review Sobre la nueva máscara de pestañas De Maybelline Que es la Colossal Big Shot En caso de que hayáis probado La máscara de pestañas Me gustaría saber Vuestros comentarios Sobre este producto Si os curva la pestaña Si os cae Si no os cae Todo lo que tengáis que comentar Sobre esta máscara Me lo podéis poner En los comentarios abajo Y nada más Si os ha gustado el vídeo Por favor Espero que le deis a me gusta Y que os suscribáis al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego